¡Muy buenas a todos ustedes que nos escuchan! ¡Sequitos de calentitos! ¡Qué comodidad el sofá! ¡Está a punto de empezar un partido! ¡Madre mía lo que cae! Supongo que ya reconocerán mi voz, soy Lama. Y a mi vera está Paco González. Y estos dos equipos quieren estar sí o sí en la siguiente ronda. Seguro que veremos un gran partido. El visitante parte como favorito, pero que no se confíe, porque los locales tienen a su afición empujando de lo lindo desde las gradas. Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local. Paco, hoy sí querías ver a los equipos volcados al ataque. Me temo que es mejor que te vayas al cine, porque mira la alineación, promete cualquier cosa menos vocación ofensiva. Seguro, Manolo, que por lo menos veremos hoy un muy buen rendimiento en defensa, que eso lo saben hacer muy bien. Esta será la alineación del equipo visitante. Hoy salen con un 4-3-3 convencional. El entrenador quiere aprovechar la velocidad y calidad de sus extremos y esta es una de las tácticas más idóneas para ello. Veremos cómo se planta su rival. ¡Vamos! 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 Esto ha empezado. ¡Ya era hora! ¡Adelante! Navas Navas Tremendo Y marca gol, 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 gol Al que sube al marcador Si empiezan a marcar tan pronto ¿Qué ocurrirá en el 90? Y aquí tenemos otra vez el gol Ya lo ven, el centro no ha sido nada malo Y ahí el portero podría haber hecho algo más Ese balón no puede entrar Este tanto inaugura el marcador Recuerden, 1-0 Atención que quiere marcar Ceballos Horrible el pase que acaba de hacer Navas Herrera Y le pega a puerta El portero la detiene Hubiera sido su segundo gol, Manolo Veamos si la pizarra del técnico da sus frutos En este saque de esquina Sacan corto La meten al hueco Navas Balón al área A ver a quién le llega Fernández Vaya jugada Podría ser peligrosa Fernández Que viene el chicharro Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio Aquí vemos el gol repetido Han mascado el tanto a base de paciencia Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión Podría haberse ido fuera, también es verdad Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso Romero No encuentran el hueco Pero siguen tocándola Menos mal que la ha cortado Advincula Está moviendo muy bien el balón El ataque muere Y ahora es el equipo rival Quien juega el cuero Intenta mantener el balón en su poder Pueden adelantar a su equipo Gol, 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 gol Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero Se saltó la clase de cómo cubrir tu palo O igual es que aprendió por internet Y no se bajó ese tutorial ¡Que siga el juego! La entrada era muy arriesgada ¡HERRERA! ¡Qué ocasión tan buena! Entrada providencial Te acabas con el peligro El pase es interceptado Se puede asociar con alguien Ocasión para empatar Gol, 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 gol Y ya estamos otra vez Como al comienzo del encuentro Abrió el tarrito del talento Y nos dejó una filigrana para enmarcar Una filigrana y una cintura rota Porque vaya destrozo Ha sido un gol espléndido Que vuelve a poner las tablas En este encuentro de poder a poder Romero Fabra Ceballos Nadie le corta el paso en ese costado Ahí fuera de juego Que corta la jugada, Antoñito ¡Novat! ¡Aplica la ley de la ventaja! Muy buena decisión ¡Hazvincula! El colegiado deja que siga el juego Se escapa hacia la portería La jugada prometida Pero no vale Ahora sí Aquella falta que había quedado en el limbo Será amonestada con cartulina amarilla Actuó la inexorable mano de la justicia, Manolo Intercepta el pase ¡Benedecto! ¡Herrera! Avanza con el balón Y los rivales se hacen con la posesión Y ponen fin a la jugada de ataque Le falta nada más hacer ya La táctica del murciélago Aseguran los pases Hasta encontrar el hueco Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Bloquea bien Bloquea bien ¡Novat! Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Intentaron la contra Pero aún no hubo éxito Se la va a jugar ¡Ola fácil para el arquero! Se la quita limpiamente ¡Qué gran visión de juego! ¡Buena pelota al hueco! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Eso es un gol! ¡Le toma pan y moja! Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven Ha sido una contra de manual ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de Milagro ¡Sacan de centro con 3-2 en el marcador! Pues ya saben lo que significan esos tres pitidos ¡Hemos llegado al descanso! Hoy Paco ha hecho una actuación de esas Que llamamos desastrosas Lamentable González Bueno, es verdad que cuando las cosas van mal A quien se señala primero Es a la referencia en ataque Pero en justicia Hay que decir que el equipo Tampoco está funcionando atrás Segunda parte en marcha ¿Cambiará algo? Lo tiene casi hecho Los fans se comen las uñas Y tú también, Paco, estás de quieto ¡Y golazo! Volvemos a las tablas Nuevo gol Estas situaciones provocan Unos efectos psicológicos muy curiosos Vaya jugadón Como ha puesto la directa Hacia la portería Ha arrancado con una confianza tremenda Si no hay quien te pare Esto le pone 3 a 3 Y no nos cansamos de ver goles Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Romero Fabra Allá va con ganas de comerse al rival El equipo rival No huele la pelota Lo están haciendo a la perfección No ha tenido ni que moverse Romero Tiki-taka Tiki-taka Qué bien juega Chuta con peligro Para eso está el portero Puede adelantarse Qué gran entrada Pero esto sigue Oscar Romero Gol, gol, gol Gol de Boca Juniors Qué alegría Para los jugadores En Eifes Ya lo ven El gol viene precedido De una gran combinación Y ha definido Desde muy cerca Imposible fallar A este paso se van a acabar Los dígitos del marcador Vaya partido Paco Navas Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse Horrible El pase Que acaba de hacer Fernández Fabra Se está acercando Con peligro El partido Me llevó la contraria 30 minutos Para que esto acabe Tiene opciones De pase Benedetto La saca el portero Pero queda muerta Nadie le cierra Esa banda Pasaba por allí Y se la queda Anderson La cuelga al área Ese centro No genera ningún peligro Fernández Madre mía Para dar pase Así Quédate en tu casa Ojito Que no duda Romero Ceballos Benedetto El portero Detiene el disparo Ojito Ojito Que sacan en corto O en balón A la zona de peligro Ojito Que busca el gol Y evita el peligro Desviando el disparo Buena presión Arriba Es un gol Cantado Con este gol Gol Aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Ah no Lo veremos Si ahora defienden Esa ventaja O si deciden Ir a por otro Creo que ha sido Muy inteligente Ha visto que el primer palo No estaba bien cubierto Y ha optado por rematar ahí Y le ha salido De cine Las defensas No han venido 5-3 Nada más Y nada menos Y a jugar Advincula Benedetto El gol Está casi ahí Y gol Lazo La repetición muestra Cómo han buscado El hueco A base de tocarla Y miren Cómo acabó todo Ahí vemos el uno Contra uno Y cómo mete Ese zambombazo Que se cuela dentro Anda aquí Iba a intentar pararlo yo Ese o te rompe La mano Último cuarto De oro El encuentro Me gusta Cómo pone el cuerpo Entre el defensa Y el balón Va a encarar la portería Menos mal Que la ha cortado El balón Cambia de dueño Romero Qué bien Se anticipó Y recuperó La pelota Ceballos Esta puede ir dentro Aleja el peligro Con esa entrada Qué alivio Fernández Benedetto Ojito Que le cortan El paso Y pueden contragolpear Herrera Romero Ceballos Aquí estoy yo Y el balón Es mío El esférico A la zona De gol Fuera de juego Muy justito Está atravesando Todo el campo Buscando la meta Contraria Sin problemas Para el portero Vaya Healy Corner Se quita el balón De encima Enviando Hacia adelante Supera Su marcador Esto puede ser gol Gol, gol, gol Ha marcado boca Y la afición Seneice Lo celebra Como siempre Con una pasión Tremenda No es muy habitual Ver balones Entrar en el primer poste Pero oye Eso es lo que ha pasado Estoy seguro De que no se quejará Del resultado Se acabó Lo han conseguido Pasan a la siguiente ronda Bueno Bueno, al menos hoy No discutiremos Sobre quién ha merecido Pasar a la eliminatoria Porque es que Solo ha habido Un equipo Sobre el campo Su partido Ha sido Creo que Para enmarcar Partido casi perfecto Para él Dos golitos Y triunfo Del equipo Ya puede irse feliz Tremendo Y marca gol, 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 gol Al que sube al marcador Al que sube al marcador Si empiezan a marcar Y le pega puerta El portero la detiene Hubiera sido su segundo gol Manolo Fernández Que viene el chicharro Gol, 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 gol Todo vuelve a estar como al principio Gol, 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 gol Ocasión para empatar Gol, gol, gol Y ya estamos otra vez Como al comienzo del encuentro ¡Buenas pelotas al hueco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Lo tiene casi hecho! ¡Y gol, brazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Puede adelantarse! ¡Qué gran entrada, pero esto sigue! ¡Óscar Romero! ¡Gol, gol, gol de Boca Juniors! ¡Qué alegría para los jugadores! ¡El portero detiene el disparo! ¡Buena presión arriba! ¡Es un gol cantado! ¡Con este gol, 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 aumenta la ventaja! ¡Ya ganan por dos! ¡Ah, no! ¡Lo veremos si ahora defienden esa ventaja! ¡Advincula! ¡Benedecto! ¡Y gol! ¡Lazo! Gol, 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 ha marchado Boca! ¡Y la dirección Sennei se lo celebra... ...y la dirección Sennei se lo celebra... ...